De niño ya tuve sueños, yo los guardaba como oro en paño Ahora me empeño en no malgastarlos, ya que los tengo y si no me haré daño Perdiendo segundos con pasos en falso, me daban de enano dos tazas Y yo les decía que no quiero caldo, así comencé a valorar lo que tuve y me fui a por el resto Aprendí que todo tiene un precio, que romper el saco te lleva al fracaso por el precipicio Búscame por cielo, tierra, estaré debajo ardiendo, pagando la sangre que nunca les pude pagar a su tiempo Preso de la nostalgia y calcelero del recuerdo que no se está quieto y todo lo que queda es seguir erguido Víctima del terrorismo, de tu amor actuado, pagando aplazos, libertades y muchas que ya han caducado Y no dejo lo mío quieto, chico estaba atento, todo lo que tengo es dominar mi tiempo Seguir corriendo, llegar primero, llegar entero, seguir erguido Veo cada rap al esquivo, de los latidos, de los latidos, creo sonidos para mi oído Y no, no, no dejo lo mío quieto, chico, chico estaba atento, todo lo que tengo es dominar mi tiempo Seguir corriendo, llegar primero, llegar entero, seguir erguido Veo cada rap al esquivo, de los latidos, de los latidos, creo sonidos para mi oído Su piel fría como la mente de un cruel asesino en serie, su corazón caliente como negra en baile Yo tomando clases del idioma que me hables, cojo apuntes de tus formas a toda hostia como Fes Michael Hoy por hoy soy lo que ves y no llegas a ver, el recuerdo del mañana, la espera del ayer Y todo vuelve a aparecer, a aparecer en vez de ser, mi sin vivir, un sin saber Y solo conozco la paz tras la guerra, espinas en el llorar sin tregua A mi de lo que hagas o la cagas y la pagas y ves que tus plantas hacen aguas Por lo demás hoy me deshago como una aspirina, dibujando en el vaho de la ventana Y si fuera más sensato de lo que ya considero serlo, primero que haría es volver a ser un niño Aunque estuviera castigado mirando al muro y tus colores no iluminaran mi mundo interno Que remedio, la cuestión es que mi ego es mi parásito y casi no conozco nada de ello, de mi infierno Tampoco puedo ya venderlo al beso paso porque forma parte de derrotas y victorias, claro Crecí dando pelotazos a aquel mutro por no confiar en ninguno El muro no me fallo así que mi día fui oportuno, lo dio y te quiero, mañana no al desayuno Cada dios un tiro, te he organizado con el recuerdo porque él no quiere guardarlo Yo le dije que tampoco, así crecimos en conflicto, como razas en el corazón del mundo Matándose por sus barrios, como mi mejor supuesto yo y mi alter ego Y no dejo lo mío quieto, chico, chico, estaba atento a todo lo que tengo que es dominar mi tiempo Seguir corriendo, llegar primero, llegar entero, seguir erguido Veo cada trabajo de los latidos, de los latidos, de los sonidos para mi oído Y no, no, no dejo lo mío quieto, chico, chico, estaba atento a todo lo que tengo que es dominar mi tiempo Seguir corriendo, llegar primero, llegar entero, seguir erguido Veo cada trabajo de los latidos, de los latidos, de los sonidos para mi oído Yo, 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 yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.